Muy buenas, soy Rocío Marín, entrenadora personal y vamos a continuar con estas mini sesiones para que aprendas a hacer hipopresivos bien, pero de verdad. Vamos a seguir con estas sesiones de hipopresivos para principiantes. Hoy vamos a trabajar tumbadas, la postura tumbadas es una de las que más le gusta a todo el mundo, pero hay que tener mucha precaución porque es fácil hacerla, pero hay que estar también muy muy activa en toda la musculatura. Así que vamos a ir a por ello, vamos a tumbarnos boca arriba, apoyamos bien la cabecita, vamos a calentar primero, siempre es importante un previo calentamiento, si puedes hacerlo un poquito más larga, mejor. Los brazos van a subir arriba y vamos a empezar a llevar brazo derecho por encima de la cabeza, brazo izquierdo abajo y vamos a ir combinando. De esta manera vamos a calentar espalda, brazos que van a estar trabajando durante toda la sesión. Bien, uno sube, el otro baja. A la vez vamos a empezar a llevar respiración profunda, cogiendo aire por la nariz. Intentamos llevarla ya directamente hacia el pecho y hacia nuestras costillas, se llama una respiración de caja torácica o respiración 360, como la llamo yo. Vamos a hacerlo con los dos a la vez, nos quedamos en el centro y arriba con los dos brazos y abajo. Eso es. Perfecto. Quedamos con los brazos abajo, colocamos una mano en el pecho y la otra mano en la costilla, del lado que te corresponda. Comenzamos a coger aire, empujando la mano que tenemos en el pecho. Seguimos cogiendo aire porque quiero que sea el aire muy lento y empujamos la mano que está en la costilla. Al expulsar, abrimos la boca. Cojo aire lento. Levanta primero la mano del pecho. Y después las costillas. Exhala. Vamos a hacer una vez más. Inspira. Eso es. Cuidado, ¿eh? Como tengo la mano en la costilla, también siento si se levanta el abdomen o no se levanta. Exhala. Nos quedamos sin el aire, dejando que la boca se quede entreabierta, sin ningún tipo de presión y los dientes se cierran. Todo relajado. Cuando no quede aire, primera apnea y abro costillas muy lento. Y todavía no es hipopresivo. Recordad que el hipopresivo es la postura. Aquí esto se llama aspiración diafragmática. Esto es para preparar. Y aquí puedes palpar para que luego durante la sesión no se te escape la mano a tocarte el abdomen, que esto suele pasar también. Inspiro. Exhalo. Inspira. Exhalo. Y nos quedamos sin aire despacio. Apnea. Abre costillas. Palpa un poquito. Eso es. Bajamos los brazos. Estiramos a lo largo del cuerpo, pero colocamos las palmas de las manos hacia arriba. Inspiro. Colocamos los pies en flex. Ya lo sabemos hacer. Exhalo y estiro la pierna derecha delante. Siempre se va a quedar una pequeñita flexión de rodilla. Inspira lento. Exhalo y me quedo sin aire a la vez que estiro los brazos lejos, 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 para que haya distancia entre hombro y oreja. Cuando no quede aire, apnea, abre costillas. Inspira, recoge tu pierna derecha. Exhalo y estiro la pierna derecha. Segunda respiración. Cojo aire. Suelta el aire despacio. Apnea, abre costillas. Recojo las piernas. Con las piernas recogidas, subimos los brazos a la altura del pecho. Manos enfrentadas y separación de manos misma anchura más o menos que los hombros. Inspiro. Seguimos marcando los hombros lejos. Exhalo. Seguimos con los pies en flex. Exhalo. Inspira. Y exhala quedándote sin aire despacio. Apnea, abre costillas. Y en la apertura costal te vas a ir con los brazos hacia atrás tal cual están. Sin tocar el suelo, se quedan en el aire. Y aquí inspiro. Exhalo, mantén. Recuerda separar tus brazos más o menos la misma anchura que tus hombros. Inspira. Exhalo y me quedo sin aire despacio. Apnea, abre costillas. En la apertura costal bajamos los brazos a la altura del pecho. Recuerda los brazos abiertos. Cojo aire. Suelto el aire. Cojo aire. Suelta el aire y quedando sin aire. Vamos a soltar y vaciar por completo. Tu cuerpo está en tensión. Siente la liberación de tu cara, de tu mandíbula. Apnea, abre costillas. Y en la apertura lleva tus brazos por encima de la cabeza. Eso es. Despacio, despacio, despacio. No corras. No corras. Inspira. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala y suelto despacio. Apnea, abre costillas. Soltamos los brazos, soltamos las piernas, rodillas hacia el pecho. Relajamos lado a lado, balanceando. Momento de sentir que ha provocado en nosotras esa sesión. Si estás más relajada, si has calmado tu mente. Sientes que tu respiración es más grande. Sientes que lo puedes conseguir todo. Esto es importante. Te sientes más empoderada. Apoyamos un pie, colocamos el otro encima y hacemos torsión. Es tu momento, así que disfrútala, que no te distraiga nada. Cambiamos de espacio. Cambiamos de espacio. Respira profundo. Respira profundo. Puedes quedarte un ratito más o, por un ladito, ir incorporándote despacio. Enhorabuena, lo has hecho espectacular. Si todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Te invito a que te metas a mi plataforma online, hipopresifit.com. Ahí tienes toda la plataforma de clases online, donde vas a entrenar conmigo en directo o en diferido. Y te invito también a que compres mi trilogía, Psico Hipopresivos de dentro hacia afuera, donde trabajamos crecimiento personal, espiritualidad. Tienes más de 200 vídeos en QR, son 6 meses de entrenamiento dentro de la trilogía. Así que tienes un montón de cosas para que puedas cuidarte y para que puedas conseguir ser esa persona que quieres ser. Nos vemos dentro de las páginas de mis libros o nos vemos dentro de mi canal de YouTube en la próxima sesión. Os espero. Un besito enorme y vamos a por todas, chicas. Aquí no se rinde nadie. Un besito enorme.